Gracias por continuar con nosotros y ahora queremos desarrollar con ustedes y compartir con ustedes una muy buena noticia y sobre todo el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la medicina. Y para eso nos acompaña Federico Picado Linarte, quien es jefe de desarrollo y soporte de aplicaciones del Hospital Vivian Pelas y Bismarck Morales, quien jefe de infraestructura IT, que se le nomina, también del Hospital Vivian Pelas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, coméntanos, Federico, en primer lugar, el tema de que ahora, hoy en día, el tema de la administración, de la lógica médico-paciente, el desarrollo de nuevas tecnologías y sobre todo aplicaciones que puedan ayudar a la administración efectiva, no solo de la atención médica, sino de los medicamentos, ha sido un reto para el Hospital Vivian Pelas. ¿Y cómo lo han afrontado ustedes, esta combinación de las nuevas tecnologías también y la atención médica? Sí, uno de los grandes retos ha sido la gestión del cambio, porque siempre, en este tipo de proyectos, el cambiar de una plataforma a otra, le provoca cierto estrés, tanto a la parte médica como a la parte de enfermería. Sin embargo, siempre, sin embargo, hubo una preparación, una buena preparación de capacitación al personal médico, al personal de enfermería, en el nuevo expediente médico. Por lo tanto, cuando salimos en vivo, ya el equipo ya está preparado. Por lo tal, esa transición fue realmente transparente para los médicos, para el equipo de enfermería. Sí, ustedes han investigado, tienen una área que me gustaría que me la comentaran, toda una capacidad instalada alrededor de la investigación y desarrollo de aplicaciones. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo un hospital? Uno se imaginaría que un hospital solo es médico, medicina y quirófano, básicamente, pero el Hospital Vivian Pelas va más allá de eso, en ese sentido. ¿Cómo está este equipo preparado para los nuevos retos de la nueva tecnología? Se conformó un equipo de implementación para el expediente, el cual estaba conformado por personal médico, por personal de enfermería. Se seleccionaron key users, usuarios claves, que son los usuarios que nos permiten retroalimentar. Ellos son el puente de comunicación entre el personal médico, los especialistas y el personal de enfermería, que son los que están día a día con la atención del paciente. Entonces, en base a esa retroalimentación, se pudo poder realizar las funcionalidades de desarrollo que ahora ya están implementadas dentro de un expediente clínico. ¿En qué consiste, antes de pasar con Bismarck, qué consiste básicamente esto que ustedes han desarrollado, el expediente médico electrónico? ¿En qué consiste y qué ventaja da ahora en la administración médico-paciente? El expediente médico es un archivo digital que registra toda la atención del paciente desde el momento en que hace el médico tu orden de ingreso, hasta cuando el paciente se presenta a las instalaciones, se realiza la admisión del paciente, el traslado a las estaciones de enfermería, de hospitalización, luego todo el proceso de atención, en este caso la evaluación que hace el médico, la evaluación ya está 100% digital, las órdenes de medios de diagnóstico, como por ejemplo laboratorio, imaginología, patología, cardiología, todo es 100% digital, igualmente la epicrisis que se emite el médico ya es 100% digital. Por parte de enfermería, el expediente médico tiene implementado el registro de tus signos vitales, por ejemplo, la administración de los medicamentos a través de tareas de enfermería, las cuales el equipo tiene una programación por horas y eso ayuda a la atención del paciente. Bismarck, yo te comentaba antes de entrar a la entrevista que en el caso de mis hijas, por ejemplo, que son pacientes de pediatría, de alguna manera, nosotros guardamos prácticamente un gran folder de todos los exámenes del laboratorio, principalmente que en la mayoría de los casos se han hecho en el hospital, en el hospital, en el hospital, en Pelas. ¿Eso va a quedar superado dentro de poco tiempo? Es decir, ¿ya podemos hablar de expediente médico total y plenamente electrónico? Así es, de hecho tenemos una plataforma ya preparada para que los pacientes puedan acceder vía web y de ahí ver su historial clínico, todos los exámenes del laboratorio, cualquier tipo de diagnóstico que se hayan hecho en el hospital, estará disponible todo el historial de cada uno de los pacientes. ¿Cuáles son los retos? No solo porque uno dice infraestructura tecnológica, pero uno siempre dice las famosas nubes, uno ve muy abstracto el tema de ciencia y tecnología, pero en este caso sí requiere un soporte físico, en este caso tanto de recursos humanos como técnicos. ¿En qué consiste el soporte que ustedes están dando? La infraestructura tecnológica tiene que ver con servidores, los servidores donde corren las aplicaciones, almacenamiento, redes, seguridad, comunicaciones, todo esto es la infraestructura que soporta todas las aplicaciones que corren y en este caso el expediente médico electrónico. Yo les comentaba de alguna manera, antes el gran reto de los archivos en los espacios del hospital, en primer lugar el espacio, en segundo lugar el reto de la humedad y en tercer lugar creo yo el tema de las polillas. Ahora, ¿cuáles serían los peligros, los riesgos que ustedes están previendo para resguardar la identidad, la privacidad obviamente de la información que ustedes están teniendo? El riesgo de la información digital son virus, ataques, ransomware, sin embargo el hospital se ha preparado previamente para esto, tenemos sitio alterno, respaldo, tenemos redundancia en toda la infraestructura, de tal forma que si un dispositivo, un componente se daña, no importa porque hay otro que lo soporta, tenemos seguridad, tenemos certificados de seguridad y estamos listos y preparados. Me comentaba un equipo que se ha conformado, no solo son ustedes, no solo son ingenieros, porque en este caso ustedes son ingenieros, sino que se ha funcionado prácticamente como lo merece el caso, desde el punto de vista clínicos, médicos, para capacitar al personal. ¿Cómo está conformado este equipo y cuáles son las principales prioridades? La gerencia de tecnología, como bien decía, en un inicio éramos todos ingenieros nada más, sin embargo para llevar a cabo el desarrollo del expediente médico electrónico, decidimos innovar e incorporar personal clínico a nuestro equipo, tenemos una doctora, tenemos cuatro enfermeros que son parte de la gerencia de tecnología, ellos nos facilitan la comunicación con los usuarios finales que son médicos y enfermeras. Me comentaban también, bueno, esto ya lleva unos años, las personas muchas veces podemos creer que es fácil desarrollar una aplicación, etcétera, sin embargo requiere mucho tiempo de validación. ¿Cómo es el proceso para poder llegar a un producto final como el que ahora pueden hacer uso y disfrutar los pacientes del hospital Viven Pelas? Bueno, empezamos en el año 2016, durante ese periodo con el equipo de implementación se fueron recopilando los puntos, los elementos básicos del quehacer de enfermería y del quehacer médico. Una vez que ya teníamos los principales elementos que nos requiere Join Commission International, procedimos ya a hacer la carpintería de la aplicación, que hay que ya es crear la base de datos, crear las interfaces gráficas de usuario y todo lo que, con lo que el médico y la enfermera van a interactuar. Entonces, esta innovación, es decir, va acompañada del tema de la capacitación, me habían insistido en eso porque siempre es un tema, uno de los riesgos es el tema de la adaptación, ¿no?, de todo el equipo, pero ¿cómo ha respondido en este caso toda la comunidad del hospital? Pues ha sido bien acogido por la comunidad médica, porque ellos han estado también bien anuentes a la adopción de nuevas tecnologías y con la preparación que hubo previamente, realmente el cambio fue transparente para ellos. De ahora, ya de hecho, cada día se están sumando más médicos especialistas en la implementación de este expediente y ha sido, por eso, uno de los grandes éxitos de este proyecto. Tenemos, tenemos, creamos una sala de capacitación exclusiva para el portal. La doctora que está con nuestro equipo de trabajo es la encargada de dar la capacitación a los médicos. Los médicos pueden capacitarse una o dos veces, las veces que consideren necesario, hasta que tengan la confianza para trabajar en el expediente. Cada capacitación tiene también una evaluación. La nota mínima para aprobarlo es 90. Entonces, es bien alto y los médicos le han puesto mucho empeño. La capacitación es continua y tenemos, como mencionaba Federico anteriormente, tenemos usuarios claves en cada estación de enfermería que está ayudando a sus colegas. Tenemos médicos y tenemos enfermeras ayudando a sus colegas. Ustedes mencionaban, ya para ir finalizando, de que el desarrollo del expediente médico electrónico es parte de una visión estratégica del Hospital Vivian Pela. Pero, ¿qué podemos esperar hacia un futuro cercano? ¿Cuáles serían los retos que tendrían ustedes o la visión de desarrollo de nuevas aplicaciones? Bueno, más que todo, la automatización de más procesos de servicio en el hospital con la adquisición de equipos de última tecnología, por ejemplo, bombas de infusión en la parte de administración de medicamentos, equipos de imágenes más de última tecnología. Pero todo eso requiere de tener una plataforma de software robusta que permita integraciones para que de esa manera toda la información quede accesible al personal médico y al personal de enfermería. El expediente médico electrónico es parte del plan estratégico del hospital, es parte de la innovación que impulsa siempre el hospital. Sin embargo, el foco es la atención y seguridad del paciente. Está diseñado de tal forma de evitar o reducir los errores humanos para que el paciente esté más seguro. Y hacia futuro tenemos algunas ideas en siguiente etapa. De hecho, ahorita tenemos creado un chat de ayuda en el portal donde los usuarios, si tienen algún inconveniente, lo ponen ahí y nos llega a nuestro móvil. Nosotros lo atendemos, tenemos soporte 724. Estamos implementando, desarrollando, comenzando a desarrollar un módulo de inteligencia artificial también para que interactúe con los usuarios que entren al portal. Excelente. Un mundo fascinante en el cual les felicitamos, por supuesto, a ustedes, el equipo técnico está a cargo del desarrollo de estas aplicaciones, pero también al hospital Vivian Pela por siempre estar a la vanguardia de la innovación en el campo de la medicina. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y les invitamos a ustedes a aprovechar estas bondades de las tecnologías, sobre todo para el desarrollo y el recuerdo de la identidad, de la privacidad y el abordaje personalizado en el campo de la medicina. Ahora vamos a pasar al otro lado del estudio donde nos esperan Kenneth y Luisa Amalia. Gracias. Este segmento fue patrocinado por...